Esta es La Surda, tu radio compañera. La Surda, tu radio compañera. Muy bien, Jorge. Muy bien. Acá andamos con un día de mucho viento y que hemos pasado de todo. Sol, lluvia, frío, calor. Es que es un día muy especial. Hoy estamos empezando a recordar todo el día pensando en este programa, pensando en él, a nuestro maestro de narración, de cuentos, de fantasía. A don Germán Veiga, el nene. Hace 14 años ya que sigue contándonos los cuentos desde algún espacio federal donde siempre nos hace travesuras, donde siempre se hace presente. Y por eso no te vamos a cantar esa canción hoy, porque nos sobra material. Pero te prometemos que la próxima sí que vamos a cantar esa canción hermosísima de Patricia Mann, que a nosotros nos unió por primera vez en dos voces. Viste que no me olvidé, ¿no? No, nadie la va a cantar mejor que Patricia Mann. Pero para nosotros, si nos pides algo, nosotros corriendo. Pero hoy es el día del nene. Es el día del libro, y ¿saben por qué es el día del libro? Lo he pedido hoy en internet, porque es el día de la fecha en que falleció William Shakespeare y Cervantes. El mismo día, en el mismo año. ¿Y el nene? Y el nene es el mejor día para recordarlo, porque él fue nuestro profesor de literatura narrada, oral, de invención de Picardías. Así que, exacto, hace 14 años estamos hablando de él con un amor profundo, que se va haciendo cada vez más profundo a la medida que nosotros también envejecemos. ¿Cuándo lo conocieron? ¿Y dónde? Bueno, ves, ahí te cuento, te cuento. Hacé de cuenta que estamos en el año 1983. Y al nene, lo conozco apenas piso el Cabo Poloño. Me invita a pescar con red en la orilla del mar. Y después fritanga de pejerrey con cebolla y ají. Y entonces nos cuenta, nos cuenta la historia del sapo acurrunchao. Del santo acurrunchao. Del santo acurrunchao. La historia de la zapa que daba Teta. La historia de los hombres desnudos. Historias del hoguero. Nos lleva después, en la mañana, el otro día, donde están los mequillones. Y bueno, siempre nos cuenta algunas historias ciertas y algunas historias inventadas. Pero ¿quién las va a poner en duda, no? No, no se puede poner en duda, por favor. Aunque cuando ya era viejo decía, yo ya no voy a contar más historias porque hay gente que dice que estoy mintiendo. Y nos enseñó a Tejerred. En un momento del verano, imagínate. Canta con Maricruz. Maricruz le canta, qué pena siente el alma. Ella le canta y le baila. Le baila la raspa también. Y a él se le ríe el bigote y con el aire de la nariz pega saltitos. Después la canción de Manuel Rodríguez, por su amigo Manuel. Y adiós mi salto. Esa por adiós nomás. Germán Bale. Muere el 23 de abril de 2007. Bueno, hace 14 años exactos, yo viajé de Montevideo a la sala velatoria donde estaba él, en el cuerpo presente. Parecía un muñeco, pequeñito, 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 porque él decidió que no quería vivir más, que no podía vivir más. Porque ya tenía los dedos, como todos los pescadores o los ordeñadores, les da una tendirice que llega un momento en que no pueden estirar las manos. No pueden hacer nada con sus manos. Y a él le gustaba buscar su agua, hacer su comida, limpiar sus utensilios. Su rancho era de una prolijidad impecable y precioso, precioso. Todo lo que hacían pescaba, era lobero, era oriundo del rincón de balizas, como son todos los apellidos de acá, del Cabo Polonio. Los Veigalos, Oliveira, los Pereira, los Calimaris. Son una red de familiares que se vinieron poco a poco asentando a Cabo Polonio por razones laborales, por la pesca, primero por las loberías y a raíz de eso la pesca y la recolección de mejillones. Entonces, cuando él ya dijo que no podía más y además estaba muy triste porque con gran visión vio la que se venía en esta zona. La codicia, la ambición, la necesidad de algunos de comprarse las tierras. Entonces, estas familias originarias que eran dueñas de tierras por todos estos lados empezaron a recibir ofertas de mucho dinero por sus pedazos de propiedad y él decía, si nos vieran los viejitos. Los viejitos eran sus padres que habían salido de la miseria como tantos otros lugares hermosos donde cuando entra el dinero descompone la armonía y se descompone el sentido de la vida. Entonces, él estaba muy enojado con algunos hermanos y muy triste porque si nos vieran los viejitos, repetía. Y ya sintió que no quería vivir más entonces se ató a la mesa y a la silla de su ranchito. Y como él acostumbraba a desaparecer por un tiempo mucha gente ni se enteró. Pero una sobrina se asomó y lo encontró así sin comer y sin beber, atado. Él quería morir ahí en su rancho y quería morir cuando él decía no cuando la muerte la viniera a buscar porque a ninguna muerte la vino a buscar. Él la llamó y le dijo, ahora te quiero. Pero la sobrina insistió y lo quiso llevar a sanarse a que lo compusieran en el hospital y él no quería. Entonces lo engañaron. Le dijeron que tenía que ir a firmar unos papeles por la jubilación. Otra amiga mía le ofrecía un vasito de caña y era agua para ver si tomaba una gota de agua y ni siquiera porque le dijeron que la caña tomó. Bueno, se lo llevaron así medio inconsciente y terminó en el hospital y murió a las pocas horas. Pero es ese tipo de personas que dejan una huella profunda en todas las personas que lo conocimos. Por eso que estaba en cuerpo presente chiquito como un muñeco y era la persona más humilde de Cabo Colonia. Sin embargo, su funeral fue como si hubiera sido el político más importante o el santo del lugar o el... No sé, era tanta la gente que pasó por ahí. Y a todos nos pasaba lo mismo. Había niños, había adultos, había veteranos. Él tenía recién 73 años. Se acercaban, lloraban a Mari y pronto se empezaban las risas porque se empezaban a acordar de cuentos. Esa noche, ese día, esa tarde si hubiera alguien que hubiera grabado la infinidad de cuentos que llegaron de todas partes de la región a recordarlo y revivían en ese momento de dolor y risa, dolor y risa flores y una congoja especial porque algo de lo más profundo se iba con él. Algo de las tradiciones más lindas de este lugar mágico donde hay tantos cuentistas porque él era el cuentista él era la radio él era la diversión entonces en una rueda, en un rancho en el rancho de La Chela le pasábamos vueltas de caña para que siguiera hablando para que siguiera contando cuentos para que nos siguiera embrujando con su voz y su picardía. El nene es nuestro profesor nuestro maestro nuestro ser más querido de los varones del cabo sin ninguna duda porque con él tuvimos un contacto profundo por muchos años desde el año 83 hasta el 2007 no paramos de vernos de tenernos de abrazarnos de compartir fritanga de escuchar sus cuentos de reírnos de cantar de bailar si hasta nuestro rancho se llama ya caíste porque es un invento del nene y bueno es mucha la emoción ya caíste le decía a los turistas que se le preguntaban ¿cómo se llama ese? cuando traían los tiburones los hermosos tiburones que ponían en la pila en fila en la playa y ellos cansados porque trabajar en el mar implica madrugar estar todo el día en la barca trabajar duro llegar saber que tienen que guardar las mercaderías para que no se descompongan hacer un montón de otros trabajos antes de irse a su rancho a ir al baño y a tomar mate en paz y venían los turistas impertinentes como todos los turistas sin respetar el trabajo del otro y empiezan a hablar y a preguntar y a sacar fotos y él cuando decía el señor ¿cómo se llama este pestado? y él decía ¿ya caíste? todo el mundo se miraba y se roía porque a partir de ahí el nene inventaba cualquier cosa cualquier cosa con tal de sacárselos de encima todos los otros pescadores se reían y nos reíamos con él porque era así era impactante hace 14 años que estamos llorando al nene y sintiéndolo profundamente cerca a nuestros cabes en nuestro cotidiano hay tantas historias del nene como personas lo conocían es imposible decir yo sé no todo el mundo quedó marcado por el nene si tuvo la fecha de que ese hombre huraño solitario seguí junto le abriera su puerta nunca más iba a olvidar de él y entonces por eso no te podemos cantar la canción porque queremos contarte algunas cosas más del nene no yo les agradezco de corazón porque está presente está vivo en esta tarde y gracias por poder conocer a un persona a una persona y a un personaje así no sabes lo que fue hoy por ejemplo nos preguntaban y nadie nadie escribió los cuentos no se pueden escribir los cuentos que él contaba y en realidad es casi imposible porque los cuentos que él contaba eran cuentos que salían del momento tenía una gran capacidad de improvisación de repentismo entonces de repente había pasado algo y él inmediatamente a eso que había pasado lo adornaba de tal manera que vos no te dabas cuenta al principio no reaccionabas que él te estaba contando algo que estaba pasando pero lo contaba de tal forma por ejemplo nosotros tocábamos canciones y cantábamos en el rancho de La Chela y entonces empezábamos a cantar por ahí por las 7 de la tarde cuando empezaba a caer el sol y eran las 2 de la mañana y seguíamos cantando porque La Chela mientras tanto vendía empanadas vendía caña vendía caipiriña y se iba juntando gente se iba juntando gente y eran las risas y las bueno y había algunos que se enojaban porque no no los dejábamos dormir y el rancho del nene justo estaba al lado del rancho de La Chela y una me acuerdo una mañana que nosotros no habíamos no había aparecido el nene por el rancho de La Chela en la cantarola y al otro día ¿cómo andan nene? ¿cómo andan nene? decía nene no saben no saben ¿qué pasó nene? no que que no me dejaron dormir la zapa no me dejó dormir ¿cómo la zapa nene? sí la zapa tenía los zapitos prendidos en las tetas y ellos chupaban tan fuerte tan fuerte que no me dejaron dormir los zapos y ese cuento contaba así nos estaba diciendo a nosotros también de lo que había pasado la noche anterior nos contaba de esa forma nos llevaba a su mundo un mundo riquísimo qué maravilla qué maravilla cómo era físicamente él este para para imaginarlo y como la mayoría de la gente de acá tenía cara de tiburón era un hombre musculoso forzudo porque acá se hace mucha fuerza en el trabajo de mar sin embargo no era gordo no era muy alto ni era flaco pero tenía esas manos enormes esos pies enormes es una quijada muy marcada la nariz un poco larga y torcida y los ojos un poquito viscos y cuando se enojaban esos ojos te decían todos ahí estaba este bueno las bromas a los turistas que hacían bueno con tal de cómo se iban a pedir pan a la chela a veces la mataba a la chela él decía le venían a decir dónde queda dónde se puede comprar pan me dijeron que por acá a la casa de la chela ay no sabe lo que le pasó a la chela y entonces el otro quedaba serio ¿no? sí ¿qué le pasó? y bueno ya no está más entre nosotros de repente decía el nene o de repente estaba en la casa de la chela y entonces venía gente a comprar pan y le pedía para le pedía pan ¿no? y tiene pan de hoy no dice el pan que tengo es de ayer no me diga y bueno está igual llevamos entonces agarraba y sacaba del horno un pan recién cocinándose con esas manos callosas él lo agarraba como si nada y se lo daba al turista que tenía manos viste de oficinista ese pan hirviendo y el otro saltaba con el pan en la mano y no podía le agarrar y si no cuando le preguntaban perdón este es el rancho de la chela no mi hijo le decía ve esa huella esa huella de los jeep sigue caminando y apuntaba hacia baliza porque en esa época era su intención de baliza usted cuando llega al final de esa huella ahí está el rancho de la chela ahí está la señora que vende el pan y la gente partía por la huella y la chela le estaba dando vueltas por la cocina y no se daba cuenta de las cosas las bromas que le decía es que nadie se daba cuenta porque el tema lo otro que tenía era eso que él no le contaba a nadie las bromas eran para él era como ya te digo era como su universo no era que él lo dijera para después van a gloriarse adelante de otro o para para ser mofa no, no, no era él su universo era él una vez en Carnaval estamos hablando de cuando añades acá no existía concepto de Carnaval básicamente pero yo no me antojó que era Carnaval y había que distrazarse y el cabo está mediado en una loma por una barranca y de noche todo es muy oscuro él se disfrazó del diablo y se escondió en la cañada en esa barranca y cada vez que pasaba así se le parecía era fabuloso era un niño jugaba todo el tiempo todo el tiempo inventaba todo el tiempo nos hacía nos hacía recordarlo permanentemente porque un verano tras otro se iban contando y recontando las anécdotas con el nene y son infinitas infinitas bueno cuando cuando empezó la codicia la época de la codicia todo el mundo empezó a ampliar sus ranchos y cuando él termina su etapa de pescador porque sus manos ya no le permitían embarcar más él hizo exactamente lo que su conciencia le indicaba partió su rancho a la mitad porque ya no necesitaba ni más equipos de pesca ni espacios para trabajar en redes ni nada entonces cortó el rancho a la mitad exactamente así lo cortó lo cortó sí lo cortó a Chashua a Chashua por qué tener lo que no se necesita claro y además porque él estaba re furioso con eso que estaba pasando que estaba pasando en su presencia que todos estábamos sintiendo y que si yo lo viviera no sé se moriría de ver porque se vivía con lo que se tenía que vivir era una lección era una lección viva de vida de sentido común ligeros de equipaje totalmente porque además un rancho hay que repararlo porque se llueve porque el viento lo deteriora entonces aquí quería tener algo que yo no lo precisaba y después por supuesto que las chapas que él sacó inmediatamente alguien las levantó porque todo material acá es como un tesoro él cortó su rancho a la mitad y bueno y bueno queríamos contarte además una anécdota más ¿Han llevado los niños a los niños a los niños esa es otra él juntaba a los niños de acá del cabo antes de que hubiera tanta cantidad de turistas eran niños del cabo y los hijos nuestros nuestros hijos y digo de gente la más llegada y entonces él todas las temporadas inventaba un viaje al Paraguay por las niñas había que juntar chocolates caramelos pan todo lo que fuera necesario para hacer el viaje al Paraguay naranjas y manzanas naranjas manzanas un montón de cosas entonces los tenía una semana dos semanas los gurises juntando cosas juntando cosas y preocupaba porque tenían que ir al Paraguay y el tema era ese no vamos a ir al Paraguay vamos a ir al Paraguay y entonces llegaba el día entonces él arrancaba con toda la gurizada caminando 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 se iba a donde estaba el primer médano que hay contra el cabo hacia Baliza hacia Baliza o sea ponele un kilómetro un kilómetro y medio y ya habían llegado al Paraguay ahí había un tamariz grande entonces debajo de ese tamariz era el Paraguay ese era el Paraguay estaban y comían todos se habían juntado y les hacía cuentos imagínate claro todo eso con cuentos y cuentos y más cuentos y adivinanzas también bueno yo tuve un hijo que nació un 24 de enero y dos semanas después estábamos acá en Cabo Polonia el nene no había visto un bebé tan chiquito en el Cabo estaba enloquecido le encantaban los niños me encantaban entonces me decía préstamelo Marito yo lo llevo a mi rancho y me mostraba que sacaba de una bolsa sellada de sábanas del Chuy una sábana limpita decía va a estar sobre esta sábana me decía y se llevaba al bebé a su rancho y lo ponía en su cama en las sábanas nuevas como si fuera un niño dios así lo adoraba y después andaba siempre con ese crío para arriba y para abajo bueno ese hijo mío que es Mauro se pasó gran parte de su infancia muy pegoteado al nene aprendiendo en realidad todos los niños con el nene aprendían a sacar vejillones a limpiarlos contra las rocas que no es como limpiarlos domésticamente sino que en cantidades hacer fueguitos les daban sus tabaquitos para que se echaran unas pitadas era todo el universo les hacía patear a los lobos nos enteramos hace poco tiempo que mi hijo Mauro dice que cuando tenía unos 6-7 años el nene le decía ¿a qué no se animan? a pegar una pata no el mundo con el nene era un mundo el gran maestro iba marcando esos cachorros que venían de las ciudades a una vida donde la aventura y el coraje y la fuerza estaban totalmente imbricadas con un montón de conocimientos populares mis hijos saben construir saben hacer cazar pescar todo gracias al nene porque nosotros no tenemos ninguna de esas habilidades como a conocer el tiempo conocer cuándo va a haber temporal porque determinados movimientos entre los animales ya te contaba eso creo que está todo el mundo sabiendo que viene temporal y los turistas nunca se imaginan que viene tal cosa porque la gente ha gastado el tiempo en los distintos signos naturales claro claro yo me imagino además lo que debe haber dejado como como marca profunda y amorosa en aquellos jurises que hoy ya son grandes no eso fue lo que pasó el día de su funeral hace 14 años en el relorio eran cuentos y cuentos y llantos y risas y había niños actuales en ese momento eran niños hoy tendrán muchos más años pero en ese momento había niños que rodeaban el ataúd y lloraban y o sea yo decía la persona más humilde de un pueblo perdido puede provocar ese estado de emoción y yo estamos homenajeando a Germán Vega el nene pero me pienso también ¿cuánta gente hay así que pasa por un pueblo por una aldea que tiene una huella tan profunda en tantos porque tuvo ese bueno ese contacto con el arte para mí el nene era un artista ¿no? era un trabajador artista y él nunca supo que hacía teatro nunca supo que hacía danza pero él cantaba danzaba contaba y y pienso ¿cuánta gente se pierde en la universidad del país en los rincones? bueno por suerte nosotros conocimos al nene y y nosotros el nene y la chela son los que nos recibieron los que nos dieron todo los que y no son los únicos hay gente absolutamente genial como la otra vez hablamos de Bonifacio Garimari que ya era mayor pero también estaba el zorro estaba hay un montón de personas que son que marcan la vida de las como también solían ser muy celosos nosotros éramos del nene y la chela acá tú eras de alguien hay otra vecina que era del piaba y la neli otros eran de Mario Veiga porque claro y otros muchos son del zorro porque se generaba esa fidelidad al pescador o al lugareño que te recibía y tú volvías todos los años feliz a abrazarlo feliz a participar de su intimidad de su conocimiento de su sabiduría de su apoyo cuando había una una herida algo que curar sabías que ahí tenían la solución y bueno el nene para nosotros era un artista un artista de la narración oral maravilloso y vete es que le encantaba que le cantara algunas cosas por ejemplo la canción Manuel Rodríguez de Vilda Parra a él la adoraba me la pedía todo el tiempo y cantábamos y bailábamos la raspa por la playa nos íbamos caminando con la chela de nene y dos por tres decíamos raspa y la raspa porque además la cantaban y nos poníamos a patear en la arena y después seguíamos caminando y de repente decíamos raspa y empezábamos a ver la raspa ¿cómo explicar por qué nosotros vivimos acá? nosotros creemos que mira en este momento tengo en mi mano la cédula de Germán Veiga ¿por qué don Germán Veiga el nene me regaló su cédula de identidad hace tantos años? yo creo que él sabía que yo algún día iba a hablar de él porque así tengo su fecha de nacimiento 15 de noviembre de 1933 y bueno sé el de su muerte porque todavía duele aunque hoy estuvimos pensando sería el 2007 el 2009 el 2007 porque ni siquiera Facebook tenía yo y bueno te cuento otra anécdota que nos pasó el 16 de noviembre del 2016 fue el día que nos compramos y nos dieron el permiso para tener una camioneta 4x4 viviendo en Cabo Polonia que para nosotros era ya como una marca de que ya somos del cabo o sea tener permiso para tener un 4x4 y tener un 4x4 que es lo que nos permitía entrar y salir y entonces ¿qué fue lo primero que pensamos con Gabriel cuando salimos de Rocha con los papeles la camioneta andando por Vives compramos un par de ramos de flores y nos fuimos al cementerio de Castillos a llevarle un ramo a la chela y un ramo al nene porque ya estaban los dos fallecidos en el 2016 y a rendirles homenajes y gracias a ellos nosotros nos hacemos fieles a un territorio nosotros somos de ese espacio gracias a ellos dos ellos son nuestros padres de Cabo Colón y por supuesto que no sabíamos cuáles eran las tumbas ni nos acordábamos desde la fecha y nos atiende un señor muy locuaz y faltaba como una hora para que se cerrara el cementerio así que nos buscó en los libros nos marcó la tumba de la chela y nos dijo cuál era la tumba del nene pero nos acompañó y como era la chela él se apoyó en la tumba de la chela y se puso a hacer cuentos de la chela y no paró de contar cuentos y reírse y nosotros con las flores en las manos queriendo haber hecho una cosa más sentida de emocionados dedicarle unas palabras hablar con la chela en su estado era lo más cerca que estábamos de su cuerpo nada tuvimos que poner totalmente surrealista ¿no? mágico amó un cementerio vacío a casi a la hora de cerrar un 16 de noviembre no era verano pero tampoco bueno de ahí nos acompañó la tumba del nene y cuando llegamos a la del nene fue peor porque como el nene todo el mundo tiene mucho más historias del nene por las distintas o sea hay bichos y refranes y las carcajadas volaban otra vez nosotros con las flores como uno se la pusimos y de repente el miguelo dice pero muchachos tengo que cerrar el cementerio vengan cuando quieran que divertido que estar con ustedes y nos tuvimos que ir a las 5 y media media hora después de cerrar el cementerio con los ataques en la camioneta de viajar este fue el último chiste que me hicieron la chela y el nene porque ni siquiera en el cementerio pudimos mantener la compostura que tendríamos que haber tenido frente a cualquier otra persona fue toda una carcajada de que pisamos el cementerio hasta que nos fuimos y encima que el cuidador se olvidó y nos dejó media hora más con él adentro y además vengan cuando quieran yo los acompaño en definitiva era una celebración de la vida en un cementerio sí, claro que era una celebración de la vida pero hay una celebración de la ausencia porque el nene se atendía cuando quería él se escondía de repente y vos sabías que estaba en su casa con la puerta abierta y que él estaba adentro pero por más que lo llamaras o que le golpeara las manos él no iba a salir y en esto viste mira cuando una de las últimas te cuento una de las últimas había un programa de televisión que se llamaba Vida que lo organizaba Ponce de León Facundo Facundo Ponce de León y entonces él siempre mandaba a un adelantado para que le armara el programa en el lugar y en este caso mandó a César Bianchi y así apareció César Bianchi en casa pidiéndole a ver si nosotros lo podíamos orientar de quién convendía más hacerle la entrevista para sacarle más jugo entonces dijimos el nene no pues claro pero yo le dijimos Maricruz le dijo el nene pero enseguida dijimos no olvidate cambiamos porque sabíamos que con el nene era imposible no y bueno pero capaz que podemos ir no sé qué bueno le digo nosotros sí te llevamos pero mirá que con el nene nunca vas a ver nunca vas a ver y lo más probable bueno lo llevamos hasta ahí y el nene como siempre esta vez sí tenía la puerta del rancho abierta su farolito con una gotita de luz el rancho todo negro y una botella de grato y empezó a contar historias y como hacía él en su rancho porque en lo de la chela él tomaba pero cuando tenía visita él en su rancho se emborrachaba la perdiz y él no tomaba o sea la perdiz era uno uno era la porque él se servía una copita pero no la tocaba pero si la besaba y la voz se iba llenando y rellenando las copitas chicas esas que se vacían de un santiamén bueno con el periodista hizo eso fue en pero en Gatuzando le hizo cuentos maravillosos de la pesca y el otro cada vez se llevó entusiasmado no tenía un programa tenía una serie de programas y los otros ya la veían la actitud corporal los banquitos bajitos la caja de pesca donde todo se sentaba y la forma que él contaba porque él contaba cuclillado como ¿te acordás del herrero y la muerte? como hacía Walter Reynolds haciendo la muerte bueno él era cuentador así en cuclillas y los brazos le navegaban por el aire como si fueran como si fuera un pájaro entonces estaba así haciendo su cuento y cada vez más el tipo lo iban lo iban maravillando porque era tanto de una inteligencia ese es otro dato la chela y el nena eran tipos absolutamente inteligentes de una brillanteza absoluta sus comentarios sus observaciones la rapidez mental salieron totalmente en pedos orgullosos de una pesquisa tan maravillosa y volvieron a las semanas con el equipo completo todos dormieron en casa Facundo todos camarógrafos cuando fueron al rancho nunca más nunca lo abrieron nunca lo ganó porque eso es lo que les iba a preguntar ¿qué pasó cuando fueron a hacer el programa? nunca les abrió y usted sabía que les suplicaba por favor ven sabíamos que no va a pasar nada casi no sé eso es bueno y no sé cómo andamos de verdad porque nosotros no podemos charlar yo me dejo ir estamos en la zurda así que no tenemos límites acá me está llegando un mensaje que dice buenas tardes qué bueno escuchar las historias de maricruz días y gabriel valente conocí el programa por mi padre en la época de la noche abierta y desde ese entonces se volvió un clásico que escuchábamos cuando estábamos juntos mi padre y mi madre iban al polonio en su juventud y acamaban allí en el 87 hicieron un ranchito y tuvimos la suerte de poder ir desde la panza hasta hoy día les mando un saludo a todes les compis muy buen programa no sé quién lo manda después pasanos tu nombre qué bueno hermoso hermoso este yo les agradezco no no quiero decir la última dale dale tenemos todo el tiempo del mundo la canción que te mandó bueno gabriel la escribió llorando y le costó muchísimo aprendérsela porque lloraba cada vez que intentaba cantar y una vez ya la había pasado unas cuantas veces en casa ya estaba masticada y todo íbamos al boliche de maría al duende y dijimos gabriel va a cantar una canción nueva dedicada al men todo el mundo sabía que eso era una cosa de alquilar balcones bueno se incendió una mesa se incendió una vela no sé qué otra vez cuando fue a tratar de cantarla vino a rafa en el bolón a la mierda a los papeles donde estaban siempre que gabriel quiere cantar esa canción cuando es un momento que es como diciendo para mí que son travesuras del nene por favor nene déjame cantarla y bueno o se le corta una cuerda una guitarra o sea el gabriel la puede cantar cuando el nene quiere pero no obstante la pudimos grabar en buenos aires y ahora por eso la puede cantar pero él siempre está apareciendo en nuestra vida no hay forma estamos íntimamente ligados a él y el nene y la chela eran compañeros de escuela o sea que toda la vida juntos y toda la vida eran juntos y separados porque si bien eran íntimos amigos desde la infancia cuando se peleaban se peleaban y la chela no resistía que nosotros fuéramos al rancho del nene si ella estaba peleada con el nene entonces nosotros para y quedábamos entonces teníamos que dar un rodeo enorme para pasar al rancho del nene sin que la chela supiera igual sabía que después nos cobraba se ponía furiosa y a su vez el nene no había jamás probó un pedazo de pan de la chela ese amasijo que no lo podía tragar que era una mugre que no sé cuánto o sea esas cosas que marcaron las relaciones es decir toda nuestra historia está marcada por la chela y el nene la chela y el nene y vas a ver que pasan los años nosotros vamos a seguir sacando historias de la chela y el nene pero seguramente nosotros estamos cumpliendo el objetivo que ellos dispusieron para nosotros ser la memoria en un pueblo donde la masa de turistas nuevos de gente que viene desde otros ámbitos no se imaginan la riqueza que había acá entonces nosotros permanentemente acá en nuestra mesa en nuestra sobremesa estamos hablando de estas cosas y la gente se fascina estamos en un buen espacio de la memoria permanente porque tuvimos la dicha de conocer de criarnos de ver como nuestros hijos crecían y se cultivaban gracias a esta maravillosas dos personas que nos dieron todo nos dieron su su conocimiento y en el caso del nene hasta su cero de la identidad es decir ya sabes Shakespeare Cervantes y el nene y el Inca Garcilaso de la Vega y el nene y el nene se llama nuestro compañero del boleto Renzo Teslón que fue compañero de trabajo nuestro muy amigo y querido es un día especial el 23 de abril de abril como siempre Jorge nos viene siempre ahí con la con la la espada y con con el amor un beso grande para los dos nos ha hecho muy felices un beso grande Jorge y a toda la gente y la próxima te cantamos es el año 83 los hijos que no han nacido navegan aguas arriba de nuestros cuerpos dormidos despiertos a la mañana andando por el camino nos cruzamos con la estampa detrás del bigote fino nos va a vender el pescado mientras lo limpia lo veo veo la mano que sigue de memoria el movimiento como decir que lo veo nítido con la cuchilla finita de filetear abriendo las pescadillas nos enseña cosas simples de mar de peces y vientos es el año 83 creo todo como un cuento yo fui testigo del rancho que contuvo su figura el nene esconde su ausencia entre paredes oscuras a veces se abre entonces convida a cruzar la puerta cuenta historias en el humo y en caña las representa hizo el rancho junto al mar cada tanto merodea se hace isla sueño barca cuando el agua lo rodea con el paso de los años a medida que se apaga se achica el rancho y el hombre baja se inclina naufraga la sal seca la madera los clavos hasta las chapas seca el pescado las redes y el casco de las chalanas la piel se seca con sal y la ropa se hace flecos heridas y soledades secas por los vientos secos y los ojos y las hojas al oscuro protegida entre tantas cosas secas late su gota de vida él se reía conmigo y al principio le creía después que pasó algún tiempo pensé que lo parecía es que él se reía de todo me lo hizo creer así hoy creo que es un espejo hoy creo que es un espejo y que se ríe de mí hijo no 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 Música Solo se trata de vivir, esa es la historia Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días A lo mejor resulta bien Al ritmo de la vida Esta es La Surda Tu radio compañera Música